Hola, buenas, soy Colchuromix y vamos a empezar hoy la guía de este God of War, ya sabéis, el God of War nuevo, God of War 2018, God of War 4, cada persona lo llama de distintas formas realmente, pero bueno. Y nada, quería comentaros que mi intención es hacer esta guía al 100%, pero lo voy a poner normal de dificultad, en el modo normal, y os preguntáis por qué. Bueno, cuando digo al 100% realmente no es el platino, ya que el platino obviamente tiene que pasar todos los modos y tal, pero mi intención no es realmente pasarme todos los modos. Más que nada porque prefiero que sea men a la guía y tal, cuando me refiero al 100% realmente es hacer, yo que sé, las misiones secundarias, unas cámaras que hay en este juego que son parecidas las tumbas de los Tomb Raider, creo que también hay una especie de materiales para fabricar y tal, creo que también tiene una especie de cuervos y eso, que se supone que eso te da... son como trofeos y eso, ¿no? Y nada, vamos a darle. Aquí están todos los modos, podéis ver el más fácil, el normal, el difícil y el súper difícil, que obviamente este no voy a ponerlo, este sí que no voy a ponerlo. Le llegué a la desnormal y tal y nada, ahora comentaros eso, que el 100% me dedicaré primero a hacer lo que es la principal y tal y después pues las secundarias, no sé si hacerlas al mismo tiempo o hacerlas después de la historia y bueno, ya veré, ¿no? Venga, ahí vemos ya Kratos, Kratos, ahí está el tío con el hacha. Voy a intentar callarme las escenas, la verdad, ya que yo hablo demasiado, sinceramente hablo muchísimo y voy a intentar callarme, ¿no? R1 para la mantilla, ya, vale. Madre mía, Kratos es leñador, este tío hace de todo, ¿eh? El Kratos ese, ¿eh? Ahí, ahí, con fuerza. ¡Ah! ¡Ah! Los que hayáis jugado atrás a God of War, las fendas esas ya os intuye algo, seguro, ¿no? Mira esto. Y este al hijo de Kratos es el Atreus, Atreus se llama. Súbete a la barca, chico. El Kratos es un pecio, ya podéis ver que coge el tío del tronco, vamos, y al hombro, ni trasor, ni nada, al hombro. Qué tío más pecia. Bueno. Vale, ya. El niño está por cuajado, por lo que veo, ¿eh? ¿Quieres que lo bate a la barca? Segundito, ahí viene una cosita. Las habilidades, mapa, metas, códice... Estoy buscando lo de los subtítulos, que no lo encuentro, ¿eh? Joder. No tengo ni idea de los subtítulos, a ver si lo puedo cambiar. Porque si no, la gente no se va a enterar y eso. Nada, que no doy con él, ¿eh? Bueno. Vaya tío, más burro es el Kratos este, ¿eh? Con un tronco a cuesta. Bueno, como digo, la quiero hacer al 100% y tal, pero tampoco voy a ser un robot. Me refiero que también quiero que os entretengáis conmigo, saca menos eso y que aparte de ayudaros, pues yo que sé, que increíble la historia y tal, pues que pase un buen rato conmigo, ¿no? Que es lo importante. Árboles marcados. Esta es la primera misión del juego. Vamos a darle a la barquilla esa. Y haré los vídeos por capítulos. Me refiero que, por ejemplo, si este se llama El Árbol ha dicho algo de eso, ¿no? Pues haré, yo que sé, si me sale este capítulo una parte o dos partes, pues haré un vídeo o dos vídeos. Me gustaría hacerlo ordenado. Quien, por ejemplo, no haya visto mis vídeos y tal, yo más o menos, que lo recomiendo que los vea y tal para ver cómo son mis guías y que vea cómo es mi rollo realmente, ¿no? Que yo soy una persona que me gusta poner las cosas ordenadas y tal y yo que sé, cuando sea las secundarias y tal, pues también me gusta poner ordenadas. Que si, por ejemplo, los cuervos que os he dicho antes, que me he visto en internet, esos cuervos, por ejemplo, los metiré a todos en un vídeo. Pondría localización de los cuervos o cómo conseguir todos los materiales o cosas así. Así que lo que os digo, que fijaros en esa guía y tal y espero que os ayude y que paséis un buen rato, vamos. El niño está por cuajar, yo este niño no lo entiendo, sinceramente, ¿eh? Este niño... Niño, yo te doy una cosa, o te portas fiel o te vas con tu madre, así de que lo digo. Que sabe quién es la madre de este niño, sabe quién es. Imaginaros que la madre es Afrodita, acordáis a Afrodita del God of War 3, que no veas Kratos un poco más y deja a la pobre mujer en silla de ruedas. Vaya fiel a la cama, Kratos, ¿eh? Vamos, ni Jordi el niño polla ni mierdas. Kratos actor no por ya. Ese es el último. Corey Barlox, ese es el director de... creo que Delgados Guardos, que es mi favorito, por cierto. He aquí que veo a mi madre Se supone que esta es la madre de Adreus He aquí que veo a mi padre Que esta muerta la mujer parece, no? No se, empieza bien Empieza el juego fuerte, eh He aquí que ellos me llaman 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 Ahí, ahí está Kratos Con las farbas de hipster que tiene Solo le faltan las gafas a Kratos Está lista Es curioso realmente que el juego empiece de esa manera dramática Ya que en los otros Wood of War No había dramatismo realmente Era... Sí, había tu historia y tal Pero vamos, literalmente era Sexo y... Y reventar cabezas, vamos Bueno, reventar cabezas y reventar otras cosas que a todos en la cama, ¿no? Claro, es un funeral realmente lo que están haciendo a la madre de Atreus Arranca muy bien el juego, ¿eh? Aprieta Este cuchillo Era de ella Ahora es tuyo ¿Te enseñó a cazar? Lo que sabía A ver si pongo los subtítulos porque ya... Espero que se escuche bien y tal, ¿no? Yo lo escuché bien, claro, pero después editándolo y tal quizás no se escuche bien, ¿no? ¿Qué cazaré? Vas a cazar venado ¿Dónde? Oye, gráficamente es un pepino el juego, ¿eh? Los árboles marcados Vale El viaje Ese es el capítulo Nada, que no doy con él, ¿eh? No doy con los subtítulos Ah, un segundito Aquí, joder Menos mal que lo he encontrado, ¿eh? Menos mal que lo he encontrado, ¿eh? Y ahora mejor, ¿eh? Por si no se escuche y tal, pues al menos los subtítulos los lee, ¿no? ¿Qué has encontrado? Huellas Pero no de ciervo Seguiré buscando He encontrado droga Imaginaos que el niño dice He encontrado droga ¿Esto qué es? Plata Vale, esto es el dinero del juego, supongo, ¿no? Como que el juego tiene tiendas y tal en este juego Los otros, por lo cual, claramente ni tiendas ni leche Ese era Más lineal y eso, ¿no? Pero este tiene Tiendas y armaduras Y vamos, que está muy bien Madre mire Este es un experto en huellas, el niño ese ¿Saben al niño ese? Los niños saben mucho Aquí Vale Y yo he escuchado por aquí Es curioso que yo he escuchado que el juego no saltaba Yo no entiendo La gente critica por criticar, muchas veces, ¿eh? Tampoco es un Super Mario o algo Huellas de ciervo frescas, madre mía ¿Qué pasa? ¿No pueden ser de dinosaurios, por ejemplo? A lo mejor son de dinosaurios y no lo saben, niño Displora el mapello un poco, ¿no? Se trata de cazar, no de perseguir Aquí hay nada Este juego realmente tiene exploración y tal Los otros Kudu War tenían, pero era muy básica, ¿no? Pero este tiene más y eso Mira, ahí hay un cofre A ver el cofrecillo que tiene Plato también, ¿vale? Más dinero Ojalá fuera el dinero así de fácil de conseguir Y no Y no como en la vida real, ¿no? Dinero Aquí hay dinero por todos lados Madre mía Aquí está de ahí, niño Pues... Equiparte con el hache de Leviatán ¿Vale? Apuntar Y lanzar Vale Vale Eso lo había visto yo en vídeos y tal Y no sabía cómo funcionaba Y triángulo Vale, muy sencillo realmente esto, ¿eh? Sencillito, ¿eh? A ver si voy a un combate ya y... Y me estreno, ¿no? Espera ¿Qué estás haciendo? Ahora estará alerta No dispares No dispares Hasta que te diga que dispares Lo siento No lo sientas Debes mejorar Búscalo Búscalo Al principio Al principio vamos a ver y tal Que digamos que es una relación Así de padre-hijo Pero digamos que un... Digamos que es triste, ¿no? Eso me gusta realmente Posiblemente después al final, pues... Sean súper queridos y tal Y el hijo... Lo comete aquí y no me digo Ven pa' acá, anda Ven pa' acá tú Ven pa' acá El de uno, el de dos Vale Cubrir Tres uno Pues muchos son bastante feos, ¿eh? No sé que a quien han salido, ¿eh? El combate dice que es muy parecido a los Dark Souls, ¿eh? Yo que no juego a ningún Dark Souls, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Hasta el momento, vamos Así que soy primer if En este rollo de este... Vale Morí ¿Muere? Vale ¿Alguno más o qué? ¿Dónde? Bueno, el principio es sencillo realmente Al principio no... No era mucho misterio, ¿no? Al principio, pero... Son unos paquetes realmente Son toptos Muy fuertes no son Las páginas, ¿eh? Experiencia Es que son muy RPG también, eso, ¿eh? Y bestiario Madre mía, colega Madre mía Qué interesante está el juego, ¿eh? Promete Promete ese juego Yo es que soy muy fan De la saga Out of War Realmente Y algo que teme ese juego Es que se fuera muy distinto y tal Pero viéndolo he visto No hay cosas nuevas y tal Pero parece muy interesante A ver si más adelante Tiene que ir ya Ah, que por aquí no es Pero por aquí, verdad Sí, aquí hay un cofrecillo Vamos a con el cofrecillo Y plata Lo mismo Aquí el dinero Madre mía Aquí cualquiera es rico, ¿eh? No Y gráficamente es muy bonito Los juegos, ¿eh? Se ven muy, muy bien, ¿eh? Y he visto por internet Así Vídeos y tal Que el juego tiene escenarios preciosos ¿Eh? Y bueno Esto será por aquí Supongo, ¿no? ¿Esto qué es? Está sellado con magia Estas cositas, ¿qué serán? Vale, uno de tres Hay que romper esas cosas Y posiblemente el cofre se abra o algo Y este con la ganta Con la dacha, supongo, ¿no? Dale hachazo, anda Ahí Bien Manzanas de... Hostia, qué chulo Esto es Para aumentar la salud y tal Esto es como los otros God of War Exactamente lo mismo, realmente O sea Curioso Cada tres manzanas Cada tres piezas de estas Digamos que te aumenta la vida, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Que... Sí, que yo he escuchado realmente Que tenía mucho... Mucho guiño en los otros God of War Pero... No sé Parece que sí Ahora sí será por aquí, ¿no? Será por el pobre ciervo Un segundillo, voy a mirar Por allí Que creo que me he dejado algo, ¿no? Mi intención realmente es mirarme todos los mapas Claramente Si me dejo algo El juego tiene Backtracking de ese Que digamos que puedes volver atrás, ¿no? Vuelves atrás y puedes Explorar los sitios que no has conseguido Y tal Por eso yo Muchos objetos Por ejemplo Los cuervos que me encuentre No los voy a coger Por el hecho de que quiero hacer el vídeo ese Con todos los cuervos La localización Y será más sencillo para mí Pero ustedes si queréis cogerlo Pues vale Y no pasa nada Si dejáis algún sitio atrás No pasa nada Por el hecho de que siempre podéis volver Aunque sí Lo suyo sería cogerlo todo Me gusta mucho gráficamente el juego, ¿eh? Está muy chulo Dicen por ahí que el Horizon y el Uncharted 4 Tienen más gráfico que este juego Pero no sé qué deciros, ¿eh? Porque Este también pinta muy bien, ¿eh? Niño, que estás por cuajar, niño ¿No te das cuenta que estás por cuajar? Estás por cuajar el niño Bueno, ya Kratos le enseñará a Kratos la lección Fui de caza con madre muchas veces Pero tú nunca quisiste llevarme Porque no me dio la gana ¿Por qué ahora? Era su deseo Y... Bueno, le he quitado la tajera Porque no me dio la gana Niño, cállate ya Y bueno, vamos a tirar por aquí Por aquí no hay nada Drogul Drogul, no sé quién es Vale, estas mierdas dan vida Barra de salud Detallazo para mí, ¿eh? Ya lo habéis visto en vídeos y tal Para mucha gente Es una tan cerebro Pero a mí me encanta Que tengan vida los enemigos, ¿eh? Venga, vení para acá Anda Tanto bichos feos por aquí Los bichos feos van a morir al final Si no me quiere Bueno, empacateada la leña Aquí Que Kratos es leñador, ¿eh? Kratos ya ha pasado Es muy, muy cómodo ¿Alguien más? ¿Quién quiere más leña aquí, eh? A este tú Ven para acá Ven para acá tú Vale, experiencia 25 Esto será un puzzle, ¿no? Estas cadenas A ver... Algo tiene que abrir esa puerta Vale Pues ya la he abierto Ah, no, se suelta Vamos a usar lógica No creo que sea muy difícil El primer puzzle del juego Así que vamos a pensar Tendría que tirar el hacha A algún lado, ¿eh? Si me pone eso Ahí no El hacha boomerang No sé dónde tendría apuntar La verdad Algún lado tiene 10 hachas Tengo 10... ¿Será por ahí? Voy a probar aquí No Lo has congelado Genial Vale, vamos por allá Entonces ¿Qué pasa, niño? Vale, vamos a ver qué hay por aquí Un segundito Este es el mapa Vale Me tengo que familiarizar Me parece un poco raro esto, ¿eh? Pero mira Está bien hecho Por el hecho que te pone ahí Que si cofres Que si tal No está mal, ¿eh? Pero vamos Repito lo mismo que antes Si me dejo cosas y tal No os preocupéis Que eso lo conseguiré yo Fuera de cámara O... O si son muy importantes Por ejemplo Los conseguiré en vídeos especiales Del 100%, ¿eh? Vale, aquí hay un cofrecito Vamos con el cofre A ver qué hay por aquí Una cadena No sé dónde hay que ir realmente Es que no quiero dejarme zonas atrás La verdad Por eso... Vamos a ver por aquí ¿Esto se rompe? Ahí hay un cofre ahí dentro, ¿eh? Supongo que es un cofre eso Pero parece que por aquí No se puede tirar, ¿eh? Claro que posiblemente haya... A ver... Y mira, ese es el camino Debe que tiene atajos En los juegos y tal, ¿eh? Es que no sé si la historia Es por ahí Es que... Bah Voy a tirar abajo mejor Para que sea la isola por ahí La... La... Mierda Ya no... Ya me he dejado esa parte de atrás, ¿eh? Espera a mi señal A ver si me deja cogerlo ahora Relájate No pienses en él como un animal Solo es un objetivo Despeja Esto es el E3 realmente Si visteis el E3 del 2016 Esto salía en ese 3, ¿eh? Exhala y suelta Ah Puedo hacerlo Ahora Tensa hacia la barbilla ¿La barbilla? No me deja A mí el ciervo ese Que tenga los... Los cuernos azules Me da a entender algo Mierda No me deja volver atrás Me cago en la puta Si me dejara volver a... Bah A ver si puedo Es que me deja esa zona Esa zona ahí vacía Que habría algo Pero es lo que pasa Me tengo que ubicar mejor Para saber qué es lo que es la historia Y qué es lo que es secundario aquí Si no os puede pasar eso, ¿eh? Así que tenéis cuidado y tal Aunque os digo que si... Que si os pasa eso como a mí No pasa nada Siempre al final del juego Escúchalo por ahí Que podéis volver atrás y eso Le está enseñando a matar al niño Una escena dura Le va a dar sonras maravillosa, ¿eh? Yo... Yo... Coño... Coño... Derrota al Troll Cuadrado para ordenar a Treus L2 y Cuadrado Tiene flechas a Treus Vale, vamos allá Vamos para Kattu, vamos para Kattu Creo que esto es muy grande y... Mucho cuerpo y poco al cerebro, eh Vamos para acá Que es chulo la vida, eh Si me veis mankear y tal, como digo, yo no toco andar solo, así que... Es normal, eh Pero bueno, voy a intentar hacer lo super posible Es demasiado fuerte Dale ya a ese Toma Joder Aquí, bien Esto realmente sería como los cíclopes de... Los cícoples, ¿no? Como los cíclopes de los otros Hadas War, realmente sería lo mismo Cae maldito, cae Tiene vida este cabrón, este Tira No le quita mucho a Treus con las flechas, eh También es muy lenta el hacha, eh Comparado a los otros Hadas War, que es super rápida las espadas del Kao Este hacha es lentísimo X Vale Vamos a hacer el cabrón a ver El truco es realmente atacar la pierna y... Y cuando de eso pues rueda ya tal Estoy bien, ¡mátalo! Que estudias nada más que liso, ¿eh? Vale. Mira, como los otros Haddon Ward, le das el golpe de que das bien bien, ¿no? Y a ver qué pasa tú, ¿eh? ¿Tendría que por tener cuernos eres más guay que yo o qué? Ya está. Es que es simple, ¿eh? Si el niño no ha hecho nada, lo he hecho yo todo, niño, ¿qué dices? Como si el niño hubiera hecho algo y ya está el tío ahí tirando flechas. ¡Nada! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Chico! ¡Mírame! Lo hice. No lo hicimos, lo hice yo. Aún no estás listo. El niño parece que quede como madurar y tal. ¿Es en serio? Encontré el venado. Estuve a la altura. ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa. No he estado enfermo desde hace mucho. Puedo hacerlo. Tú aún no estás listo.